El sábado se disputó el último choque de la novena jornada de la Liga Regional de Fútbol. Por los problemas que arrastra el municipal de Puerto del Carmen con los focos del campo, el derbi entre el Puerto del Carmen y el Sporting Tías tuvo que disputarse el sábado a las 3 de la tarde en un horario poco habitual o obligado por la falta de luz artificial. El choque fue reñido hasta el final con dos equipos que lucharon por la victoria. El 2-3 definitivo para el equipo de Tías dejó claro que las dos escuadras tuvieron opciones de sumar los tres puntos, pero en esta ocasión el Puerto del Carmen cometió errores puntuales que fueron decisivos. Con este triunfo el equipo de Blas se coloca octavo a tres puntos del playoff y propicia la salida del equipo rojillo del mismo cayendo a la sexta plaza de la General en una liga muy igualada. Dentro de esa igualdad está destacando el club deportivo Taiche que ha sumado ocho victorias y tan solo un empate en las nueve primeras jornadas de campeonato liguero y parece complicado que se le pueda escapar el playoff al conjunto de José Manuel Mora.